Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de los muertos te las cantamos así Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene anocheciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Gracias, gracias Gracias